este remedio es para la arteriosclerosis, taponamiento arterial por colesterol alto esas placas de colesterol van taponando las arterias y puede haber un infarto puede haber mala circulación de la sangre, mejor dicho, problema gravísimo, trombosis necesitamos una cebolla morada, 3 limones, somos de 3 limones y 5 dientes de ajo vamos a picar la cebolla en pedacitos y vamos a echar a la licuadora en pedacitos pequeños para que nuestra licuadora pueda trabajar bien, listo vamos a echarle la cabeza, bueno, 5 dientes de ajo, 5 dientes de ajo el zumo de 3 limones, zumo de 3 limones vamos a colar con un colador de tela exprimimos bien, personas con arteriosclerosis, una copa en ayunas si es posible antes de acostarse también, hágalo por 9 días, descanse 9 y vuelve y repita lo digo por las personas que tienen gastritis también, si usted quiere combinarlo con agua pues lo puede hacer para que no afecte tanto la gastritis pero esto le va a destaponar las arterias hágalo así, 9 días seguido, descansa 9 y vuelve y repita hasta que se sienta bien vamos a echarle, qué Святник, está bien vamos a echarle al semrismo, los pies de la estreia, pero de radio les imputas